Eulogia Eulogia Camisando la luna El trigo que va cortando Madura Por tu cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Eulogia 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 Carnaval Eulogia 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 Están cantando Se le entreverán las penas Viene en un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde la noche Es una valia morena Y cuando se hunde la noche Es una valia morena Eulogia 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 Carnaval Eulogia 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 Eulogia